Y que un día tú fueras solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, con la duda y el rincón Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí Y que algo con mi amor Era para ti, y con tu boca la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí Y que algo con mi amor Era que era para ti, y con tu tal ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Es difícil percibir, que te amas Me parece el dolor Que ha dejado el gusto en mí, deschipando la ilusión Y que un día tú fueras solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, con la duda y el rincón No despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Corazón, entendí Corazón, entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía más La locura de este amor Corazón Y que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás Tú sin mí Y que algo con mi amor Y era para ti Y con tu tal ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y que se escuche ese fuerte y bonito aplauso